puto me esta ansiado chingado we meto que esta congoja we we esto en serio we ocupa que te pongas a acabar ese pedo ya we si no estoy acabando we mira wey te voy a ser sincero we ese pedo me preocupa we y no puedo sacar traigo atorada mi pinche tesis we jajajaja el culpable es todo we tengo que venir para que trabajes we porque verga no lo haces tu pinche tesis y ya we y luego es la chamba esa que no la vas a hacer we chingados no we no mano claro que la hago no 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 no